El día 8 de septiembre tenemos la oposición de Saturno. Sobre las 0427 UTC, Saturno se encontrará en posición más cercana a la Tierra y su cara visible está completamente iluminada por el Sol a una magnitud de 0.6. Es más brillante que en cualquier otra época del año y es visible durante toda la noche. Este es el mejor momento para observar y fotografiar Saturno y sus anillos. Que están inclinados en un ángulo de 13 grados. Está prácticamente la máxima inclinación por la que lo puedes observar con nitidez. Pero ten en cuenta que necesitas la ayuda de un telescopio ya que si no, no lo podrás ver con claridad el planeta y sus anillos. Gracias de corazón por tu visita. Suscríbete.